Te deseo lo suficiente Estando en un aeropuerto, escuché a un padre y a su hija en sus últimos momentos juntos. Se anunciaba la salida del vuelo de ella y junto a la puerta la escuché decir Papi, nuestra vida juntos ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que siempre necesité. Te deseo lo suficiente, a ti también. Se dieron un beso de despedida y ella partió. Él caminó hacia la ventana donde yo estaba sentado. Ahí parado, yo podía ver que quería y necesitaba llorar. Intenté no ser un intruso en su privacidad, pero él me preguntó ¿Alguna vez dijo adiós sabiendo que sería para siempre? Sí, lo he hecho. Perdone por preguntar, pero ¿por qué es este un adiós para siempre? Le pregunté, soy viejo y ella vive muy lejos. Tengo desafíos por delante y la realidad es que su próximo viaje de vuelta será para mi funeral. Dijo. Cuando decía adiós, le escuché decir, te deseo lo suficiente. ¿Podría preguntarle qué significa? Empezó a sonreír. Ese es un deseo que ha pasado de generación en generación. Mis padres lo decían a cualquiera. Hizo una pausa por un momento y volteando hacia arriba como tratando de recordar en detalle, sonrió una vez más. Cuando nosotros decimos te deseo lo suficiente, estamos deseándole a la otra persona que tenga una vida llena de suficientes cosas buenas que lo sostengan. Continuó y luego, volteando hacia mí, me compartió lo siguiente como recitándolo de memoria. Te deseo el suficiente sol para mantener tu actitud brillante. Te deseo la suficiente lluvia para apreciar más el sol. Te deseo la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo. Te deseo el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida aparezcan más grandes. Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Te deseo los suficientes olas para que te lleven a través de la dios final. Entonces empezó a sollozar y se alejó. Mis amigos, les deseo lo suficiente. Te deseo los suficientes olas para que te lleven a través de la dios final. Te deseo los suficientes olas para que te lleven a través de la dios final.